un saludo de cantos amiguitos de retenzazos no lo aprendiendo muy agradecido people and people las vamos a retratar y expidiendo una manera increíble un vídeo que sacaron diciendo que beca en la figura de no sé qué más en marketing de la mierda que hablan que no desea lo que hablan increíble hay esa y el pelagato este todo estado de argentina que siempre la foto cristiano pues vamos rápido para que los pelagatos se sientan bien primero historial primero historial miren esta historia miren esta historia ahora lo van a encontrar ahora van a ver van a verlo ahora en 321 antes que de todo en la cuenta del pelagato este que siempre ha hablado bien de cristiano en una selección de la manera que está jugando cristiano ronaldo yo pienso que cristiano ronaldo llora más por él que por la selección llora más por él que por la selección pero de este tipo era antes no se cuentan este tipo era antes mi hermano súper objetivo decía las cosas como eran y ahora dice lo que dice la prensa cristiano llora más por el que la selección ahí se dan cuenta cuando un jugador juega para el equipo cuando juega para él veo a portugal encantado de ver a portugal un plantel riquísimos jugadores pero parecía riquísimos jugadores pero yo me juego mi vida entera y mi canal lo cierro si algún medio de comunicación después que cristiano deje la selección va a volver a mencionar portugal uno así en un tiempo random como ahora que estamos sin fútbol y sin nada que digan hay portugal o cuando venga un mundial en la copa y hay portugal vamos a hablar de portugal porque el grupo fernández viene bien o bien viene qué sé yo canseizado viene bien nadie le importa portugal sin cristiano y este pelagato mi hermano para que tú veas lo que es venderse espero decirme un correo a mí del hermano de mesi diciendo pero él te vamos a pagar un millón mensuales si de un año te vamos a dar 12 millones de dólares porque cambias tu panorama y seas fan a messi le tienes que a cristiano donde hay que firmar mi hermano lo siento que tienes que pagarme entonces gris págame págame se lo digo si criss cambia de bando usted se dan cuenta porque va a poner todo boca abajo y todo está boca abajo cuando vean eso y una señal así que todo está bocado expresa hablar de bien de messi es porque me pagaron y se lo llegan a decir cristiano que si quiere pagarme más a mí que el próximo año me pague 12 millones más y hablo bien que todo tiene su precio y míralo aquí miren este tipo como se cambió que todos juegan para que quejiano ronaldar el gol yo lo estaba mirando y yo no puede ser que se juegue de esta manera profesionalmente ponle pauses buscamos eurocopa que vi el videíto hoy buscamos euro 2000 porque está gente de la euro euro 2024 ponemos aquí ellos pusieron el videíto desde la desde la desde la grada donde está a ver este mira cristiano como es cristiano ronaldas como es como es mi hermano como es y cristiano ronaldos demostró que está grande todos sabemos lo que es cristiano ronaldos yo cristiano ronaldos lo que demostró no puede jugar más no ganaba uno anticipaba uno quería para los tiros libres de perfil subo de perfil derecho si o no quería ser pero porque esta cosa se resetea quería hacer el gole más que en portugal quería hacer el gole y no sacará a ronaldos por la figura que todos sabemos que no voy a hacer es comida yo creo que fue muy muy egoísta ronaldos jugando para el porto para portugal muy egoísta y feo también en una selección de la manera que está jugando cristiano ronaldos yo pienso que cristiano ronaldos llora más por el equipo de la selección que les parecen viste como se trata la gente sola como la gente sola se retrata mira el bicho de el gol le quería gol tenía delante de la puerta oe que todos los fanáticos cristianos le criticamos para qué cuño se la pasa a peor que tiene que pasársela porque además el celular pasaba con seis ajo pero no a bruno fernández ay dios mío ay dios mío y ahora viene el salpelagato este no sé ni cómo es que se llama ya osvaldo este osvaldito cambiado brother para que se cambian porque alguien la lola oreja de la federación y le digo hey ni una más a cristiano lo porque el cambio es radical mira la cara ya parece un tipo que no sabe de fútbol yo puedo ser un tipo hater un tipo envenenado yo sé que te quieren pagar yo sé que te quieren poner la copa américa final la copa américa final para arriba final para boca que te invitan yo sé que todo el mundo tiene su precio pero brother no hace falta traer la energía cristiana o es que es obligado a traer la energía cristiana porque si es así mi hermano están envenenados ustedes en argentina envenenados están envenenados ahora vamos para el desastre que habla bien atención mil camisetas al día entre la tienda física y la tienda online inclusive reportes de mbappé me vendió 7.000 camisetas física y un día cristiano como fue vamos a empezar por ahí cuántas camisetas camisetas vendió cristiano en un día en el madrid vamos a ver si a quien tiene información 7.000 camisetas cristiano llegó a vender en su día 3.300 camisetas con su nombre en la espalda única que es esto brother 12 meses después de ver que a vender en su día no en su día no 1200 hacer y dónde está la miente camiseta que en el united porque esa es la que va a acabar en el united para que el united no es en madrid 300.000 camisetas en un día el manchete venga recuperado la cuarta invención el portugués vendió 300.000 camisetas es que esta no es la decisión original ve que aquí lo que aparece superó a meses capital rompe récord 38 millones cristiano en un día vendió como 300.000 en su debut yo creo que lo había puesto esta cosa increíble 300.000 a 400.000 en las primeras 12 horas brother eso fue lo que hizo cristiano ronato en el united ya todo viejo y y en el united imagina tú en madrid pero bueno vamos a seguir el día de hoy señalan que su padre estuvo presente empezaron tal vez a menos sobre el final ahora es kirchner mbappé algo que se fue cocinando a fuego lento y que después de un par de amagues del jugador que dejó vestido y alborotado de la presidencia con su renuncia atrás a estos pelagatos van a poner aquí cuál es la presentación más más el equipo el tipo que más impactado en la historia de madrid igual que moisés chorenzi que rodrigo faez a quienes ustedes ven ya también en nuestra pantalla bueno vamos a hacer un top 3 de los mejores fichajes galácticos la pregunta no va en función al rendimiento en la cancha ni a la cantidad de títulos ni damos el impacto mediático que tuvieron el día de su presentación y mira cómo se llama mira cómo se llama esta pampara mira cómo se llama el cuál fichaje más impactante y están los tres pelagatos esto que yo no entiendo todos estos chamacos es que donde salen bro yo quiero no entiendo dónde salen bro entonces tenemos figuras del pasado como la león benzema y autocheliz dame tu número 3 tu número 2 guarda tu as para una siguiente intervención 3 vegan 3 vegan cuando llegó tumultos y tumultos y tumultos y era era un rockstar cuando llegó tumultos y tumultos ahora vamos a poner la presentación de vega para que la gente tenga porque aquí que andar con factos aquí que andar con factos querían darle otra otra imagen al al madrid estamos es bien que vegan llegó y para comercializar la china para vender la imagen de la china para que aparecen todos los retros pero está hablando del impacto cuando se presentó el impacto que se presentó y aparte vinieron con victoria vegan que era más show era más show que película macho que película cosa publicitaria o así lo estoy pensando yo no claro si no tienes toda la razón es una figura de gran impacto mediático además casado con una figura de del rock pop inglés entonces en inglaterra cristiano ronald de segundo la necesidad siempre que ha tenido el madrid tener una un seguida que hizo martín einstein la va a romper va a superar a cristiano hombre pues eso eso es poner el listón altísimo te saludo con mucho gusto moisés llorenza de todos por favor pues mira buenas tardes bueno buenas tardes para vosotros buenas noches desde barcelona mi número 3 cristiano ronaldó y después lo cambia finales esa que no fue un fichaje florentino fue un fichaje de ramón calderón luego florentino se aprovecha del trabajo pero bueno moisés llore que podemos esperar ramón calderón que era el 3 cristiano ronaldó bien y el número 2 luís figo porque el número 2 el primer fichaje galáctico sí sí luís figo número 2 fue el primer fichaje galáctico fue una declaración de intenciones de florentino pérez demostró que y dale a la que le tendría que al capitán a la fecha que estaba llevando él también pone el fijo que la gato que está conduciendo pone el fijo también que es un tipo de empaque no al fijo no lo van a perdonar nunca el rodrigo te saludo con mucho gusto dame tus números 3 y 2 por favor qué tal cero muy cheliz bueno para mí el número 3 es cristiano ronaldó porque creo que fue un tumulto tremendo a nivel mediático aquí en europa viniendo además con la categoría que venía no ya de mira este pelado como pone cristiano ronaldó el segundo es que esta gente bro yo no sé que el sagrado del manchester united le roba la liga talento y el madrid a la premier yo creo que cristiano en el número 3 y en el número 2 voy a incluir a kilian mbappé kilian mbappé en el número 2 cuando kilian mbappé fueron 80 mil gente casi 70 y pico y cristiano metió 85 mil gente en el maldito bernabéu cristiano en los tiempos sin twitter sin internet sin infraestructura cristiano metió 85 mil y se quedaron 10 mil afuera lo dice as lo dice as tú le pones aquí cuántos fueron a la presentación de cristiano ronaldo 85 mil brothers acudieron esto lo dice as en el 2009 en 85 mil pero no estos niños brother es increíble no creo que haya sido el de mayor impacto mediático sí sí le meto en el número 2 porque creo que ha sido un pelín superior no demasiado para mí están muy muy pelín demasiado sin papel por arriba de esta gente de lo de son una mate que es el de los que quieren ellos tratan de borrar esta ley el gay a cristianos como estos pelados todos se mueran y sean viejos otros pelados sean viejos y se retiren y se mueran ya entonces ahí vamos a ver la generación cohen a cuál es lo que va a hablar al final los niños que son la gente de la nueva generación todos quieren a cristiano nadie quiere hacer el papel nadie quiere ser el papel no party quiere ser el papel mientras que esté ahí vigente la gente que se como cristiano niños niñas desniñado sin niñado como quiera y mi hermano todos quieren ser cristiano como mbappé pero sí que es cierto que mbappé ha dado tanto juego ha tenido tanto hype durante los últimos años que había muchísima expectación y yo creo que un pelín por encima digamos que qué expectación bro de qué expectación si tomó un se cansó de mbappé ya la gente sabía con años ante la acción que venía mbappé todo el mundo lo sabía no había hype es ahí se fue ahí era si hubiera venido dos tres temporadas ahí hubiera sido hype hubiera sido más emblemático pero mbappé 99 y mbappé 100 no hay mucha diferencia entre los dos pero sí sí para mí cristiano tercero y kilán mbappé número dos quiere borrar la historia y quiere borrar la historia para que cuando para que estas mierdas grabar por eso estoy haciendo este vídeo para que mi vídeo que he grabado contigo rodríguez porque sé que tú estuviste en el santiago bernabéu en la presentación bueno las imágenes son pletóricas los momentos no no esto tiene que ver ahí mira lo del otro día fue en serio muy muy emotivo porque además yo creo que kilán mbappé tenía siro el deber no de ser alguien cercano manejó la escena como nadie además en un perfecto castellano yo creo que ya habla mejor castellano que yo y creo que fue un día para no y que hizo mbappé recordar y calcar completamente la presentación de cristiano no sé cómo coño va a ser más grande la de cristiano las que están son más anormales dale dale olvidar en cuanto al madridismo porque saben que a nivel histórico es algo tremendo y además es la confirmación de que el real madrid cuando quiere y cuando puede consigue lo que florentino se tiene entre ceja y ceja que es en este caso el fichaje kilán mbappé aún así yo insisto cuando me preguntaba la producción del programa hay que mirar el impacto mediático económico etcétera yo creo que david beckham y estoy aquí un poco con lo que dijo chelis antes para mí está en el número uno por encima tanto de mbappé como de cristiano porque seguramente a nivel deportivo david beckham va a estar muy lejos david beckham presentación vamos a retratar a jespien como de costumbre presentación david beckham en un teatrico lo pusieron en un teatrico salió david beckham con la prensa miren esto miren la presentación de david beckham es que el problema que si uno habla sin imágenes y como jespien no te quiere poner estas imágenes esta fue la presentación david beckham un dos tres cuatro pero ten cuidado que va a salir beckham al terreno de juego a dar patadas vamos a ver a dónde salen ahí está tranquilo beckham con su familia victoria beckham no fue porque estaba atendiendo no sé qué más yo vi la serie de netflix beckham esto es para morirse de risa vamos a retratar a los pelagatos esto ahí está beckham con alfredo estefano con florentino con todo el mundo y beckham sale ahí para mira lo que hay es prensa hay una cosa de prensa y sale para afuera atención miren la ciudad lo presentaron en la ciudad deportiva la grada atrás está vacía y solo el periodista nada más beckham empezó a hacer unos cuantos dominios atrás no hay nadie no hay nadie beckham haciendo su ahí aquí sale la grada aquí sale la grada de póngela póngela uy dios mío mira mira el público de beckham misma no 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 es el impacto bien mano el impacto de beckham bro del increíble a nivel increíble los tres pelagatos mira pero de aquí fueron 300 gente a ver a beckham bro 300 gente a ver a beckham mi hermano pero cuando tú haces así pones imágenes búscame imágenes presentación de cristiano diario marca creo que lo puso tú pones imágenes de la locura que se formó bro de con cristiano ronardo cristiano ronardo presentación real madrid creo que fue el marco que lo puso detrás de cámara a ver no 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 detrás de cámara detrás de cámara sí yo creo que detrás de cámara es la que se puede poner a ver esta de esta vez fue esta no 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 es que hay una de diario más de marca o algo así tenía que haberle tenido preparado marca ahí en vape cristiano no retación no diario más creo que fue la que la puso diario más me parece que la puso hace años quien lo que lo busca esta mierda bueno en fin no se encuentra ahora porque están todo el tiempo con mbappé y cristiano mbappé y cristiano y yo le tenía una vez hacer es perfecta bien esto mira esto mira esta presentación brother es que no se puede ni es que ni siquiera brother se puede comparar basura bueno purina para los gatos no 12 20 segundos miren la historia de baby beckham hermano miren a beckham ya y después de tirar tres balonazos para afuera una entrevista mal hecha en en benadry y para tu casa mi hermano mire mi brother con la parte con la gente vacía y esto vamos a ponerlo de fondo ponerlo de fondo para que quede más ridículo seguramente esté lejos de lo que vaya a hacer kilian mbappé pero creo que la revolución mediática que conllevó la llegada de beckham fue muy parecida a la de cristiano alguien que venía de la premier lo que decías tú siro no que estaba casado con una estrella del pop como victoria beckham de las spice girls yo no recuerdo una persecución ya no de la prensa deportiva sino también de la prensa social del corazón la prensa rosa o sea fue tremendo tremendo el impacto que tuvo y tremendo el impacto que te cuenta aquí en madrid que cada vez que iba beckham a cualquier sitio discoteca restaurante biblioteca no porque no fue a bibliotecas pero digamos que había una obsesión tremenda a todos los niveles no sí y los grandes fichajes comenzaron con figos y yo ciudad luego llegó ronaldo y el cuarto fue beckham era uno por año mira la gente ya no va a poder y claro que la gente tiene el piso eso no eso no pasó con cállate la boca ya viejo eso no pasó con eso no pasó con con bbappé que la gente saltó para el terreno jugó como unos desquiciados no pasó con bbappé la presentación de cristiano se come por mucho y nada de beckham es que es una falta de respeto brother comparar la presentación de cristiano hasta la de bbappé es que la de benzemar la de neymar estuvo trescientas veces la de maren en aguilar mil veces mejor que la de beckham en beckham fueron a la ciudad deportiva tres tristes pelagatas y viene y es bien a decirte beckham beckham impactó beckham que impacto si la gente estaba más pendiente a la otra pelagata espayguer que 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 a fútbol de beckham mi hermano nadie le importaba a beckham no que el espayguer y beckham lo único importante la relación amorosa que tenían beckham en el fútbol fluf en el madrid fue un flu un fluve pero bueno y en es bien a decirte que el impactante beckham cuáles en papel sí en papel ahora este dato dice que en papel esto esto es increíble verdad va a más increíble los anormales estoy despido es que el obligado va a matar la historia cristiano ese es su deber tienen millones de suscriptores y lo que hacen es esparcir hate y esparcir fake news por eso yo estoy aquí para cagarme en la miseria vida de ustedes pero una dos tres y cuatro veces de todo usted por descarado manipuladores mentirosos falsos periodistas periodistas pagados corruptos por eso a mí no me va a invitar nadie a ningún laos o pelagato nadie no quiero que me invite nadie yo cojo de mi dinerito que me dan aquí en youtube y me voy para las islas más divas y me da lo mismo voy para el bernabuevo con tres entradas que me consigue mi primo que conoce a todos los pelagatos de todas madrid así es la vida bro así es la vida no hace falta que me inviten ni adidas ni 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 coca-cola ni 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 plastilina puntocom ni mastercard no me importan las marcas no quiero saber nada usted no me vendo nada más que un millón mensual y hablo de meses y que pero que me pongan el millón para que vean pero no hace falta brother yo vivo feliz tranquilo por eso que nadie me invita porque les digo en su cara las verdades y el que dice las verdades imaginado no quiero que me inviten y es bien con el tractor no quiero que inviten es pienso malditos mentirosos asqueroso y en moisés lloren ahora cambia me emocionó el tiempo que tardaron todos los signos se va se queda dale ya veo yo sabe ni mierda de fútbol una así mira mira el otro va a tener una imagínate la de este señor yo lo pongo por todo este rollo y además con un uso en uno a mbappé está bien la presentación pero en papel la presentación se hizo más viral porque mencionó cristiano ronaldo si no hubiera sido una plasta de mierda no es verdad no es mentira si cristiano ronaldo si mbappé no hubiera dicho uno dos tres a la madrid como cristian nadie habla la interpretación de mbappé está bien está bonita pero no hizo ni toques de balón y tiró los balones agrada con una flojera de madre hizo su discurso ahí que copió y pegó lo que dijo cristiano que ya ve dada pero un fluida mira después la gente salen después la gente salen diciendo el aficionado a madrid diciendo que yo ya no tengo aquí no lo tengo aquí aficionado afición del madrid la presentación de cristiano fue mejor a ver si me sale a ver si me sale la presentación de cristiano ronaldo fue mejor el desmarque mira aquí 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 la afición del madrid lo tiene claro atención tele 5 hay no vamos a ver aquí el desmarque lo pone ahora me pone tres comerciales acertar y navegar pero no sale no no sale la pampara aquí ahora este es el vídeo bro yo creo que el vídeo me lo pongan olviden menos me lo quieren poner en fin aquí la presentación de madrid lo pone perfecto bonito sabroso a ver si en vídeo lo pone a ver aquí en facebook es desmarque muten vamos a ver la verdad yo creo que hay más gente no sé si es porque el estadio ahora es más grande o no sé me ha dado la impresión de que había más gente pero es que la de cristiano también fue muy top muy 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 top los dos el primero el primero a mí me gustó más de cristiano me pareció no será más vibra y este fue el problema que hay que verla con gente que hayan ido a prestación de cristiano y gente que hayan vido la prestación de mbappé a los dos yo es que soy muy de cristiano y mi hijo también entonces me pareció mejor de cristiano pero bueno está estado hasta bien hasta final pues han estado ahí yo la otra no estuve pero sí sí y estuvo bien también la verdad que bien me ha faltado cristiano ronaldo pero está bien la presentación si me ha gustado papel para mí cristiano de cristiano fue mejor que la de mbappé ahí tenemos la afición madridista fuera de bernabéu para que venga los pelados hasta inflar de que el de chavito quería jugar en el real madrid y hay fotografías y hay testimonios y hay temas entonces el que termine concretándose con esas circunstancias creo que sí le da ese valor añadido moisés llorenzo número uno cuál es ahora quiere cambiar moisés llorenzo déjame en el número 3 yo quitaría cristiano ronaldo y metería zidán también te lo voy a decir futbolísticamente hablando porque zidán fue la exposición de que el madrid quería jugar bien al fútbol y es un futbolista brutal y mi número uno ronaldo el bueno el de verdad el auténtico cristiano ronaldo nazario con el real madrid una liga una copa creo que de rey y se acabó ese es la estadística de ronaldo nazario cuántos goles metió ronaldo con el madrid nada auténtico es verdadero esa es la mentira repetida la mentira se dan tres pico 2 ronaldo 1 así los pones sí 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 el fenómeno sí el fenómeno el fenómeno el fenómeno porque porque era ha sido expresarse con toda la potencia yo no he visto esto de salir por la noche de un en lo futbolístico y en lo humano entonces la historia es el que el niño normal que vea esta mierda el niño normal que ve esta mierda en el futuro para decir ah no cristiano fue una mierda el el chamaco que seguía por la prensa ustedes vean un niño ahora lo ponen el 2049 abre lo que sea lo que abra y mira la prensa a ver si cristiano fue una mierda jugador cómo van a compararlo con messi que messi es un salvaje mira lo que decía y es pillé lo que sí este periodista lo que sí el otro messi es un dios caminar dios del león un dragón cristiano una mierda cristiano que hizo ah no sé cuál pasará los florentinos ya eso es lo que van a decir cago en su maldita vida bro odio el odio eterno a los periodistas odio eterno periodistas asquerosos manipuladores aquí estaré mi hermano hasta en el 2046 voy a estar aquí cagándome en su fucking vida lo siento pero soy un payaso y como tengo que hablar así es para que se me oiga en todas las partes del mundo para que la para que los pelagatos tenga que bloquearme para que moise llorena que es que que soltar la chancla esa que yo que chancla para que tengan que arderle pelagato más nunca después que le hice el vídeo los retraté todo más nunca en su vida levantó cabeza la vida es triste mira beca me mira beca me no por favor pero por favor es que yo tengo que retratar dos pelagatos esto nací para retratar pelagatos más la cosa está después nos vamos nos vamos no hablar ya de esta gente nos vamos con el cuadro pensó que son aquí de pintar el madrid nuevo y muy bien sabrosa piensa por si de monito con todas las que me está que te gusta que yo le pido 12 por ciento de descuento increíble brother increíble lo escarado que son hacer pero bueno el coño le pide entonces por ciento descuento que tiene comentada bonita y sabrosa nueva mira la nueva barcelona ya está increíble velocidad de proyecto pero la estrenaron a él y están allá perfecta el coño le pido 12 por ciento de descuento creo que yo quise por ciento de cuentos recuerda hermano que hay que darle like suscríbete comparte arriba están todas las mesías like suscríbete comparte hasta todo lo que hace falta de twitch internet facebook twitter todo está abajo un abrazo automático a todos los pelagatos se llenan de dulce bye 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 que te coge el perro que la droga una vez se llenan de un pelagato no me digas más que esto no vendía guarapo va pa'l cine bestia rosa como un tato el arpi a pista el penalti para todas las pambi que te pago por infantil yo le digo por qué a